El tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? Puede medirse en días, en años, en siglos, por unas campanadas o por el reflejo de un espejo, por fotografías o por eso que no existía y de repente ahí está. Pero en Barcelona pensamos que el tiempo se mide de otra forma, por los hechos, por los logros, por la capacidad de imaginar mil posibilidades dentro de una sola posibilidad. La medida del tiempo para nosotros es la cantidad de esfuerzo, es el volumen de ideas, es el peso del talento. Por ello Barcelona se ha convertido en un hub de investigación y de tecnología, pero también de espontaneidad y de alegría. Un lugar que inspira el talento de personas de muchos países que se reúnen aquí para compartir innovación y al mismo tiempo felicidad. ¿Cuántos días duraba un día de Gaudí? ¿Cuántos años cabían en un año de Miró? El tiempo aquí no se mide con un reloj, sino con cada proyecto que nace, con cada reto que empieza, con cada nuevo pensamiento que nos inspira. Conseguir lo prodigioso, como decía Dalí, depende de cambiar los números del reloj por cada una de nuestras pasiones. Las agujas por el esfuerzo, las campanas por el talento. Eso es lo que hace que el tiempo deje paso a la vida, a la felicidad que deje paso al futuro. Este es nuestro secreto, el secreto de Barcelona. Barcelona inspira.